Sí, hoy teníamos que sacar los tres puntos, marcar una diferencia con el equipo rival, que siempre es muy difícil aquí. Un equipo que viene y te complica porque se mete atrás, porque no te deja espacio, porque juegan a su manera. Yo conozco muy bien al profe Cristian y siempre es difícil hacerle gol a su equipo. El día de hoy creo que pudimos todavía ampliar mucho más el resultado y eso demuestra que nuestro equipo está metido, que quiere pelear en todos lados y no vamos a tratar de descuidar nada. Pero, perdón que te dé un texto, ¿te sientes titular o suplente en Bolívar, Fernando? La verdad que es difícil, los partidos de Copa justamente sufrí un pequeño desgarro, que no me permitió estar contra Oriente, que después me metí de yapa, te puedo decir, al partido de local. El profe no me quiso utilizar ese partido y el segundo me metí a lo último del juego. Yo la verdad que deseara sentirme un titular siempre, donde quiero, donde voy y trato de aportar con lo que sé, pero el que decide es el técnico. Sabemos que tenemos excelentes futbolistas aquí y el momento de que uno no esté metido o no esté físicamente al 100%, sabés que tenés que volver a remarla para ganarte un puesto. Porque, bueno, toda la fase de grupo la jugué de titular y después no continué porque tuve ese pequeño problema y el técnico decidió meter a otro compañero que también lo hizo de excelente manera. No, perfecto. Simplemente era justamente por este recambio que habitualmente ocurre en Bolívar y te hemos visto mucho más protagonista en los últimos partidos y seguro de eso, Fernando, fue simplemente sin quietud. Para ver si un jugador de Bolívar se siente titular o cómo se siente titular o suplente con tanta modificación. Pero voy a esto del tridente que han presentado hoy con Villamil, con Justiniano. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué les dice Beñata a los tres? ¿Cuál es la función que has cumplido hoy? Entiendo un poco más ofensivo. ¿Cuál ha sido la recomendación y qué se está trabajando con los tres? A mí me gusta esa posición de llegar a ambas áreas, de tener un lugarcito más ofensivo. Yo creo que el día de hoy nos dio un poquito más de libertad para soltarnos. Si bien el equipo rival también nos esperaba muy atrás, hacía de que prácticamente los tres lleguemos al área rival. La indicación principal es que mantengamos un orden, que tengamos esa conexión que necesita nuestra defensa con el ataque y siempre tratar de ser los dueños del partido. Si bien el día de hoy ustedes vieron el primer tiempo prácticamente era todo nuestro, sobre todo con control de balón. Y después tratar de dársela a los que marcan diferencia, a los brasileros, al Pato cuando entra, porque tienen uno contra uno. Eso hace que su trabajo sea más fácil cuando le das a ese tipo de futbolistas. Fernando, buenas noches. En la jugada del penal a Da Costa, tú que estabas ahí en la cancha, ¿viste el jalón de Chiatti o como todos nos sorprendimos luego viendo las repeticiones del VAR? Yo justo fui y no sé si ven en repetición, tiran el centro y yo soy el que llego antes del arquero, pero no llego a tocarla. Entonces estaba tirado en el piso y no supe qué pasó. De verdad que no supe qué pasó, no la vi. En ningún momento vi que hay alguna posibilidad como para cobrar penal, porque de lo que quedé volcado no llegué a ver ningún tipo de jugada. EGLE SPORTS